¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez con los tutoriales Bueno, aquí les traigo los acordes de la mañanita La Guadalupana Si no han checado el video del requinto Acá bajito le vamos a dejar en el link de la descripción Para que vayan y lo chequen, se aprendan el requinto Y se vengan para acá atrás y se aprendan los acordes ¿Ok? El requinto lo hice en tono de la Entonces lo vamos a hacer, la canción va a estar en tono de la Ya saben, la voy a cantar En la pantalla van a ir apareciendo los acordes ¿Ok? Comenzamos, es así Va a ser el ritmo este, bajo primario Rasguero para abajo Bajo secundario, otra vez ¿Se va a escuchar así? Ok, vamos a empezar Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo a Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo a Tepeyac ¿Ok? Si vieron, nomás usa tres acordes ¿Verdad? De La Mayor Nos vamos a ir a Re Re Mayor, de Re Mayor nos vamos a ir a Mi7 Y otra vez nos regresamos a La ¿Ok? Así va a ser la secuencia Y de otra vez nos regresamos De La nos vamos a regresar a su segunda Que es Mi7 Y de otra vez nos regresamos a la primera Que es La Mayor Y así va a ser toda la canción de La Mañanitas ¿Ok? Entonces es un tutorial muy fácil Es una canción Es una Mañanitas que en lo personal A mí me gusta mucho también Y pues esperemos que este 12 de diciembre Ustedes personalmente se la puedan Cantar a La Virgencita de Guadalupe Y esperemos que no sea tarde Y se aprendan muy bien rápido el requinto Y los acordes Ahí estamos a la orden Y nos vemos en el próximo video